Televisión y Movimiento ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la nueva era de MVM Deportes, saludo a todos los que nos siguen en nuestra transmisión multiplataforma, también agradezco a todos los invitados especiales que nos acompañan en esta edición de MVM Deportes. Director técnico José María Ramírez, presidente del Club MRCI, director técnico Carlos Noé Rivera Salazar, director deportivo del Club MRCI, la contadora Teresa Victoria López, gerente del Club Deportivo MRCI y la licenciada Nerya Mayela Consen Castro, jefa de comunicación y prensa del Club Deportivo MRCI. Le doy la más cordial bienvenida también a la licenciada Imelda Sánchez Tapia, directora de fábricas de Francia Plaza Bella, licenciado Luis Alberto Aguilar, gerente de fábricas de Francia Plaza Bella. Hoy, en el inicio de la tercera temporada de MVM Deportes, damos la bienvenida a nuestros socios comerciales al Club Deportivo MRCI, un club que desde su fundación ha brindado apoyo incondicional al deportista y al deporte oaxaqueño. Hoy se une a la familia de MVM Televisión como esposo principal de esta evolución de MVM Deportes. También le damos la bienvenida a fábricas de Francia Plaza Bella, la tienda departamental más importante en Oaxaca, quienes a partir del día de hoy vestirán a los conductores de MVM Deportes. Hoy iniciamos una nueva era en MVM Deportes. A lo largo de la historia de este programa, hemos tenido importantes evoluciones que nos colocan como líderes en el segmento de la información deportiva. Somos el único programa especializado en información deportiva que se ha mantenido al aire ininterrumpidamente desde hace ya cuatro años. Lo que nos ha llevado a ser líderes de opinión y la pauta a seguir en el segmento de la información deportiva en Oaxaca. En esta era de avances tecnológicos y de cambios en la manera de informar, MVM Televisión nuevamente se coloca a la vanguardia y prueba de ello es lo que hoy presentamos. MVM Deportes evoluciona por completo para ofrecerles un programa de la más alta calidad en contenido editorial, en contenido audiovisual, con el profesionalismo y la calidad de nuestros conductores que les ha hecho ganarse la confianza del público en nuestras diferentes plataformas. Es para mí una gran satisfacción el presentar el día de hoy esta profunda evolución de MVM Deportes, el programa líder en información deportiva. Los dejo a continuación con un video para que se den una idea de lo que estamos hablando ahora. Gracias. Buenas noches Ale, por fin viernesito social y con el gusto que me da del fin de semana iniciamos con la información. ¡Gracias! Esto es parte de lo que ha sido MVM Deportes a lo largo de estos cuatro años. Es para nosotros un privilegio tener a todos estos conductores, a todo este equipo de producción. En verdad es un gran esfuerzo y todo está hecho para usted, señores. A continuación, quiero hacer una presentación de nuestros conductores. Pablo Vázquez Aguilar, un conocedor de todos los deportes con amplia experiencia en el periodismo deportivo, misma que aporta al programa especialista en béisbol, fútbol, sóccer, básquetbol, fútbol, extraordinario cronista y un amante de los deportes. Quiero presentar también a la chispa del programa. Aporta la sal y la pimienta y el contenido de MVM Deportes, un gran conocedor del rey de los deportes, excelente amigo, conductor, que con su carisma se ha ganado el cariño del público. Él es mi primo hermano, chotomoño, mi sangre, Gustavo Gutiérrez. La más joven del equipo y de reciente incorporación a MVM Televisión, deportista por excelencia, con la energía de la juventud, llega a este programa para darle frescura al contenido de MVM Deportes. Ella es Jessica López y Baja. También tenemos con nosotros y como parte de nuestro equipo, carisma, simpatía y belleza, son algunas de las cualidades de otro de los nuevos rostros de MVM Deportes. Apasionada y conocedora del fútbol, con una extraordinaria voz, les presento a Nayeli Vallejo Mesa. El líder del equipo, obsesionado con los deportes, experto en sóccer, americano, analista polémico y con un muy mal genio. Todos sus amigos, compañeros de trabajo podrán estar completamente de acuerdo, pero eso no deja a un lado el gran líder que es. Les quiero presentar a mi amigo, mi hermano, José Alfredo Canseco Brena, productor general de MVM Deportes. Este es el equipo.